Música Por décimo año consecutivo, la Fundación Mujeres por África ofrece la muestra Ellas son Cine, este año en el marco de la cumbre de los puentes de las mujeres. Propuesta desde el Sur para el Cambio Global, organizada por la Fundación y Comisariala por Guadalupe Alesemur, para acelerar los desayos de la muestra se proyectarán 10 títulos en lugar de los 5 habituales, 10 películas realizadas por directoras africanas con las que damos a conocer una visión plural, innovadora y feminista del panorama cinematográfico africano. La muestra tendrá lugar en la Sala Berlanga, el cine de la Fundación Esdae, ubicado en la calle Andrés Mellado de Madrid, entre el 17 y el 21 de mayo. Todos los días habrá una sesión doble de a las 18 y a las 20 horas. En el primer turno se proyectarán algunas de las mejores películas que han pasado por Ellas son Cine durante las 9 ediciones anteriores, mientras que todos los días a las 20 horas se podrán disfrutar de grandes películas inéditas en el ciclo, aunque a diferencia de otros años, se han incluido películas de otras décadas para darle una perspectiva más amplia a las realidades mostradas. Ellas son Cine contará además este año con la presencia de la directora Nadia Elfani, con el documental Meomipa Mal y inauguró la primera edición de la muestra. Macheri Ekwa Bajango, de la República Democrática del Congo, directora de Makila, proyectada en la serie y la edición de la muestra. La Namibia de Shireka y Opo Opo Mai Fred, autora de la Wild Line, proyectada en la octava edición del ciclo, y la nigeriana Nadine Ibrahim. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!